Venga, pues venga, vamos con más cuidado Gracias por ver el video 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es eso que aparece ahí? ¿Un mapa o qué es eso? Parece que he cogido algo, pero no sé qué Vamos a reinar, pero ninguno de nosotros podría haberle hecho esto La guerra es pura brutalidad, pero es anónima, despersonalizada y mecánica Disparamos a soldados desde la distancia, quien quiera que hiciera esto fue algo íntimo y sádico Te hemos portado a soldados, muy bien, estupendo Ahí hay una bomba Venga, tengo que tener cuidado Está cerca Está a punto de acabarse Está a punto de acabarse No, todavía no Mejor no Mejor no hago ruido por aquí No, todavía no hay una bomba No hay una bomba Venga, vamos, Clemén Vale, ya podemos ir a por lo que fuera Verón Tío, lo que pasa es que no tengo ni puñetera idea de donde estoy Pues venga, vamos a ir a por lo que fuera Que haya en la taquilla de este hombre Lo peor de todo es que no hemos conseguido Más combustible Más despacito Que era Clement, ¿no? Algo de Clement Creo que era Clement Código Clement 2242 2242 A ver, bala Una nota y una foto Una foto, le han hecho una foto a la mano Vale, ¿qué más? Notas Joubert necesita un operador para esta noche Patrulla rutinaria Hasta los cables de comunicación y vuelta Estarán nublado Así que tendrá más buena tapadera La visión más fácil de la historia El sargento quiere que vayamos Agustín o yo Sigue sospechando que uno de los dos podría haber apoyado a los amotrinados No seré yo Y como estoy tan seguro Agustín ha aceptado que decidamos cuál de los dos irá con un amistoso juego de azar Y si yo utilizo un viejo truco de perfilización Será imposible Así que vayamos por la derecha Así que vayamos por la derecha Vayamos por la derecha Tío, aquí hay algo Se puede hacer No se puede hacer nada Me ha quedado poco tiempo Voy a tener que volver a la oscura No se puede abrir Vamos por la derecha Vamos por aquí Ahí hay rata Vamos por aquí Seguridad Vale Esto está cerrado Y ahí necesitamos llave de aquí Hay que ir rapidito Las ratas esas me van a matar Tú la pinta Pero esto es lo mismo de antes Una nota A ver lo que pone la nota 5 de mayo de 1916 Para Amanda Nicolai Querida mía Gracias por el paquete Estoy reservando el chocolate para una ocasión especial Y guardo la foto cerca de mi corazón Han pasado semanas desde que me llamaron para el combate Pero un nuevo tipo de miedo se extiende dentro del búnker Anoche me desperté con un escalofrío Un extraño sonido emanaba de lo más profundo del búnker Una especie de gemido, un grito Tal vez un oído Fui a investigar y me encontré la entrada de los túneles romanos El sonido procedía del interior No me atreví a encender una luz en el interior Por miedo a que pudiera ver A lo que pudiera ver Y entonces el golpe de unos pasos vino corriendo hacia mí desde la oscuridad Una forma surgió de entrar a sombra Busqué mi arma preparado para disparar Era Toussaint También se había despertado Pero al contrario que yo Se había atrevido a entrar en los túneles Decía que había visto algo allí Mientras nos encontrábamos a las fauzas Escuchando la oído Se fueron distanciando, distanciando, distanciando Retrocedieron hasta donde no me atrevo a adivinar Tal vez hayamos perdido la cabeza O tal vez haya algo allí abajo Toussaint no quiere decirme lo que vio Vuelve a escribirme pronto Con amor, George Bueno, ya os acordáis Que en Amnesia Reviv También había una parte que era romana Así que parece que en eso de unión Era... Hay combustible, hermano ¿Cómo? Bueno, rápido Que nos queda nada Nos queda nada Todavía me queda un poquito, pero... Volvamos aquí, eh Y seguimos investigando A ver qué encontramos Ya Voy a llegar justito Pero justito Y seguimos Hay la carne, tengo que coger la carne. A la derecha hay Combustible, cogemos el combustible y nos vamos. Eso vamos a hacer. Eso vamos a hacer. No nos hace falta ni... Ni siquiera la luz. Como tengo que reventar y tengo que despistar a la rata... Usaré la carne con las ratas del fondo. Y vamos a dejar la habitación de la derecha. Cosa que tengo que activar todas las habitaciones para que llegue la electricidad. Pues venga, vamos a hacerlo. Vamos a ver ahí. No... 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 Pero nada era. Vale, eso era de los túneles y aquí ni nada, ¿no? Vale, hay que activar Creo que había que activar esto Vale Dejamos a la rata y a la espina Pero aquí había que activar algo de luz No, aquí parece que no tenemos que activar nada Vale, podemos coger combustible Cuanto nos quede combustible Suficiente A coger lo otro Hostia, esto no lo habíamos dado en los autores cubiertos Más combustible Vale, a ver ¿Qué tengo por aquí que puedo dejar? No, venga Como tenemos aquí más combustible Luego vamos a ir A echar combustible Creo que hayan salido rato Aquí otra cosa No da tiempo, no da tiempo Soca Bien, vamos a ir A la carrera Ahora vamos a ir A la carrera Bueno, vamos a ir A la carrera Pues una vez Soca No da tiempo Pero no hay A la carrera Pero no hay No hay Vamos a dejar uno de estos, y nos llevamos la carne también. ¡Ahora! Lo vamos a intentar hacer el tiro. Vamos a ir a por los dos vidones de combustible y a ver si podemos reventar, porque hemos avanzado, así que... Bueno, no nos hace falta ni encender la linterna de chapa esta. ¡Al hombre! Arbún carro. Al fondo a la derecha, como cuando vamos a saca cota. Al fondo a la derecha. Hay que tener cuidado con las ratas estas. ¡La rata! Las palomas del campo. Vale, cogemos esto. Eso no lo cojo. A ver la foto esta. Están de fiesta. Están pasando pipas. Eso que es. Nada. No hay nada. Un trapo. A ver cuántos huecos tengo. Nada que hay aquí. Venga, hombre. Eso. Eso que es. Bengala. Es que necesito el hueco. No hay más nada aquí, ¿no? Botella vacía. Y aquí tampoco hay nada. Y aquí tampoco hay nada. Venga, vámonos a por... Venga, vámonos a por los otros. Venga, le he dado una seguridad. Comunicaciones. Voy a poner la derecha. Voy a poner la derecha. Creo que son las ratas, lo que se oye. Allí, te lo he dicho. Ahora que tengo cuatro pedazos. Pule la puta. Pues vaya mierda, ¿no? Vale, están distraídas. A ver qué es por aquí. Eso está dado. Aquí creo que no había nada. ¿Dónde coño está la puñetera radio esa? No se puede apagar. Creo que tengo tiempo de sobra. Por aquí hay más combustible abajo. A ver. Munición. Vale, no me ocupa espacio. Aquí hay combustible, creo. A ver. combustible. Tengo dos de combustible... Vamos a volver, ¿eh? Porque claro, la cosa sería coger esto. A montar... ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah! Me va a pillar pero bueno... No lo voy a intentar Ah, claro, me voy a vestir por aquí A ver si podemos grabar Que grabar es como si fuese inmortal Bueno, me quedan dos disparos A ver, tú te llegas a estar los disparos Echamos la calzofa Uy 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 Tío, creo que me sigue hasta aquí, eh Buenas, abuelo, multivedia ¿Qué pasa, tío? Creo que me ha seguido hasta aquí A ver si puedo grabar ¿Qué pasa? ¿Cómo te ha ido el martes? Digo el miércoles o todo miércoles, coño Pues estamos a Marta, ¿no? O miércoles Estamos a miércoles, miércoles Estoy fatal, he ido de la cabeza Se ha ido, ¿no? Miércoles Ah, va, que es lo que hice antes Que dije Voy a coger de esto De lo otro Que digo Voy a ir por aquí Así no gasto la carne Ya, esto es regulero Fíjate Ah, sí, pero Pero la has jugado Ah, el remake, dice Que yo ese ni me he fijado, eh Porque No sé Yo de lo poquito que he podido ver Del juego ese O que me ha interesado Lo que parece es simplemente Un remozado gráfico, ¿no? A nivel de jugabilidad No No han tocado mucho Que yo sepa Hostia, la carne no la ha cogido O es que no tenía carne No, no tenía carne Había gastado ya Había gastado la carne Lo que no tengo es Hostia, pero si no me he traído Sí, bueno ¿Qué es eso? Que cogió un ¿Eh? Cuando está marcado con eso Es que es una trampa Hostia, pero no tengo Bueno Vale Vale, carne Hay que abrir La habitación esta Con cuidadín Que por aquí está el bicho Y no me refiero a cristiano A ver Y no puedo Desarmar La bomba Se queda el cadi El santo grial Ah, vale Ah, vale Ya está activo O sea, me matan Y se queda Se queda activo Pero sin embargo Pero sin embargo Los objetos que he cogido No Vale Vale Vale, esto no voy a hacer ruido Porque aquí no hay nada Y ahora mismo no tengo la herramienta Ah, sí ¿Tú ya necesitas permiso de la jefa? ¿O será que te espera que la jefa duerma? ¿O duerme tú, tu jefa? Duerme como mi gato Con un ojo abierto ¿Eh? Y tú, hombre Déjame Déjame Déjame, ¿no? Que mañana es fiesta Que a San Fernando Que a por Que a por lo de Joaquín Se ha retirado Nota Ah, el Corpus El Corpus es muy bonito Cuando la celebra es muy bonita Aquí en Córdoba es muy bonito Aquí no sé Cada Cada Cuánto tiempo Pero el Corpus Normalmente Ah, en Córdoba también Se saca el tesoro En Córdoba también se celebra gaza No sé cuándo Exactamente Pero se celebra Digo del festivo No Pero sí que se celebra Y se saca el tesoro Y cuando sacan Pues tiran peta Y tal Es muy bonito O sea Pues no pasa, ¿eh? ¿Cuánto me queda de luz? Ah, pues voy bien de tiempo Es muy bonito Bueno, tampoco es un acto muy largo Es una especie de procesión Por lo menos aquí Lo que se celebra aquí en Córdoba Lo de Sevilla No sé exactamente Qué es lo que hacen A ver, código Naval Laval Naval 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 ¿Qué código era? Leche Que no lo he visto 54-75 Yo es que te digo una cosa El tema de los juegos Que ya he disfrutado Es que es para Vale Pero necesito O por ahí Necesito ahora mismo Esto con Y eso Vaya cachondeito Vaya cachondeito Ahora tengo combustible Para dar a regalar Ya se ha llenado mucho, ¿no? Eso ha sido con un depósito Vale, ya está Sí, pero me queda todavía combustible Vale, pues vamos a grabar Y vamos a dejar combustible aquí al lado A no ser que haya luego un generador Vamos a dejar aquí esto Nos llevamos esto Grabamos El idiota este A ver Tengo que ir Al mantenimiento de la prisión Dinamita no la he encontrado Así que Es que me dan ganas de ir A la prisión Para ver si encuentro una herramienta Pero bueno, venga Vamos a seguir con el mantenimiento Yo creo que es lo mejor Insistí ahí Y con mucho más cuidado Ya está Paso de hacerme el botiquín Pero es que Tengo que volver a pasar por las ratas No, cuatro veces me han dado Menos más que me voy a dar un homenaje con el botiquín Pero En cuanto pase esta zona Pasa el monstruito para allá Que no sé por qué Coño Ahora Se pega con el techo ¿Por qué? Porque coño se me tropiza siempre Ahora No entiendo lo de antes Vale, ya puedo pasar por las ratas En teoría Cogemos combustible A ver cuánto nos queda Bueno, nos queda un huevo Nos queda muchísimo La granada A ver cuánto tengo Tengo sitio Voy a cogerlas Pero no las voy a utilizar Me dan ganas Me dan ganas De ir a rellenar A ver Están las patas ahí Ha sonado allí No debería de pillarme O a las ratas, ¿no? Que delantas son las ratas Lo que yo creo que en este juego No te Pues no parece Que te Amo en este El tema de ahí andando Da igual que vaya agachado Andando Hombre agachado Parece que hace menos ruido Pero Agachamos El bidoncillo este No puedo usarlo ¿O qué? Porque el código Lo he usado todo, ¿no? A ver si Yo creo que la dinamita Tiene que estar En una de las taquillas A las que tengo por aquí Venga, me llevo Dejo una granada Y me llevo Un botequín Para más que no tenga yo Que coger Espero que se haya calma la cosa Y si uso una granada Para la rata esta Y me evito Vamos a intentarlo Tiro la granada Y me piro Que creo que hacen ruido No hace ruido No hace ruido No hace ruido La granada Y algo así Y tal modo así Hay algo allí Hay algo allí al fondo A ver, pone Tienda Fue el Capilla Bueno Ahí mira Una chapita Que bien Este no tiene nada Bueno Este era un mierdecilla Vamos a seguir por aquí La chapita Lo interesante Cuando nos dan Tanto combustible Una chapita 5264 Estupendo A ver Esto que es Que es lo que tengo Cuántos espacios Tengo tres espacios Botella Que lo mismo Botella vacía Con trapo Eso que es No alicata Vamos a ver Esto Vamos a ver Esto De que vas Gavin te prometí Un entierro cristiano Pero daba a entenderme No paran de hacer De aparecer rata Están por todo tu cuerpo Meten sus dientes Sus garras No paran Hice lo que nuestros Antepasados hacían Cuando se enfrentaban A cosas impuras Las quemé Y quemé Lo que quedaba de ti Para que no volvieran a aparecer Si has llegado al cielo Por favor Perdóname Yo sigo aquí abajo En el infierno Con ese demonio Pronto volverá A por mí Lo sé Voy a hacer lo que sugeriste Antes de morir Me dirigiré Al fortín Si está ahí arriba Cuide de mí Por favor Por favor Por favor Vale A ver si hay una herramienta Aquí o algo Botella de combustible ¿Qué hago? Espírate Hay una foto Vamos a coger la foto A ver la foto Estoy pasando cosas guays A ver si hay aquí Alguna clase De Mírate su colega Su colega Su amigo Vale 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 Y a cuánto nos queda de tiempo Que estoy yo Muy tranquilo Con este rollo Vale Tenemos de sobra Vamos a investigar A ver si hay aquí Bien Vamos Vamos a ir más espacio ¿No? Mira Puedo llevar más cosas A ver Cojo esto Cojo este trapo Vale Vale Cogemos Esto ¿Eso qué es? ¿Otra granada? Esa 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 Lo rellenamos con combustible Seguimos por aquí Porque tengo Hostia No tengo de gas Tenemos que seguir Hay que aprovechar Que estamos por aquí Vamos agachados Que tampoco me sirve De nada Que yo vea Al bicho Está cerrado Porque no me puedo esconder Vamos a seguir recto Que creo que puedo habilitar La electricidad Voy a seguir por aquí Pantry Que coño es pantry Pantry no se lo que es Vale Vale por ahí Tienda Uy esto está muy curado Se encontramos ¿Cómo está esto? Hombre Un ¿Eh? No puedo llevar más objetos Que lo que tengo aquí Vale Pues Esto No Pero Voy a seguir por aquí Un secundillo Una puerta Por aquí Me parece que hay una puerta Que si encontrásemos La herramienta Para De todas maneras Tengo que ir a por la bomba Mira Aquí hay combustible Para regalar Usted Aquí está la rata Vámonos Vamos de vuelta Vamos de vuelta Claro Es que sin espacio Más rata Más rata Además hay una rata Ahí dando vuelta Vale Vamos a ver Cuánto me queda De Vale Vale Ahora no tontería Seguir por aquí Vamos a abrir la taquilla Que hemos encontrado En el número Ya que estamos Aquí hay una bomba Como un camión de grande Un trapeito Vale Bueno Por ahora Hemos despejado Bastante la zona Tengo algo Para curar Mira Que granada Esa granada No la voy a usar Ya La que me interesa La de acá Vale Además ya tengo un hueco Que es para 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 lo que haya La taquilla Para lo que haya La taquilla Que tengo tiempo De sobra No Si hay tiempo A ver Giro 52 64 Oño Eso que es La dinamita Esa es la dinamita O no Un trapo La dinamita ¿No? La encendedada Emite luz tenue Y se puede usar Para encender fuego Vale Es un logro Por lo que veo Venga Vamos Aquí hay algo Venga Vamos a dar la vuelta Por aquí Porque Esa parte Estamos Oye Pues cuando funciona Muy fluido Es que también Acierto Que son túnel Al fin y al cabo Debe de funcionar bien Pero Me sorprende Ahora Combustible Quiero que llevo Un combustible ¿No? Ah No llevo Combustible Esto Vamos a ir Ahora Por el combustible Venga Vamos Estamos avanzando Bastante Me han matado Mucho Pero también Estamos avanzando Me queda gasolina No Venga Vamos A grabar Que cómoda Puesto Lo de grabar Vale A la calle Me entere Que no he grabado Antes No he grabado Se me ha pasado A grabar Con la noción De No pasó La granada Espera 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 Necesitamos El mechero Yo no sé Si con el mechero Se puede hacer algo Pero Nos llevamos La granada Y ya está Y además El hueco Me falta Un hueco Ahí No 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 ¡Ah! A rato a este tipo de mecánica de que te persigue el bostro y todo Me acuerdo mucho del Ayuwoki, del Escape from Ayuwoki ¡Oh! Muy bueno, lo que pasa es que es muy difícil, demasiado difícil Me lo pasé, pero me costó horrores Pero horrores me costó Oye, pero ¿dónde está? No había por aquí otra... Por aquí había un camino Este, este, es por aquí El de arriba no va a ningún lado ¡Hostia! El combustible, ¿verdad? Que arriba había combustible Vamos a hacer las cosas bien Vamos a por el combustible Sabiendo que la placa de arriba no tiene importancia ninguna A ver, tengo dos sitios para hacer... Vale, no tengo más hueco No, no, parece que me han quitado como una partida Yo pensaba que había ya... Vale, vale Llevamos el combustible Porque aquí sin poder llevar nada Podemos hacer una venda Que aquí no tampoco hay nada, ¿no? Si tienes que poder entrar a otro sitio Bueno, tengo el botiquín No, 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 no... ¡Oh! ¡Ah! 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 Al atleta está acroso, eh! parece que me está siguiendo venga, la echamos a este la escama el otro para que ha descamado un poco de hueco y me tendrá que llevar ya no tengo más mira pues voy a utilizar la granada he grabado ¿no? se me va la pinta a ver, tengo el combustible vale, a ver, vamos a llenar la botella con el botella vacía, cóctel molotov, llevamos el cóctel molotov, tenemos el mechero que lo hemos conseguido el otro día vale pues, ahora vamos como tengo el, estoy emitiendo por el programita este que he quitado la emisión por kick, porque lo he emitido por kick por probar, digo, voy a ver, pues va un poquito menos fluido que el otro día va bien, pero un poquito menos fluido que el otro día iba mejor vale, espérate llegamos aquí, llegamos aquí, o sea, lanzamos las ratas estas del principio suye bien ¿no? vale, lo que pasa es que hacemos ruido y como leche ah, vale, 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 vale pasa que la rata hace un ruido, creo ah, no, se pira que yo sepa solamente que cama tío, me queda nada aquí hay más combustible, pero no hace falta vale, aquí ya no salen ratas lo que voy a hacer es pasar por la zona por el túnel ese donde hay cuatro ratas que pasa, carga o no carga esto a ver, espérate no sabiendo esto vamos a averiguar a ver si hay combustible por aquí o algo esto, esto, esto no lo voy a encender nada, va a caer por aquí estamos en la puta que hace ruido vale viene a por mí, me va, me va a pillar las ratas han hecho ruido las ratas han hecho ruido vale trapo, he cogido el trapo vale vale ahora lo que vamos a hacer es lanzamos la... oye, tengo una bala tengo una bala lanzamos la granada la voy a esconder por ahí la luz está a punto de apagarse otras balas pero no las quiero usar ahora eh... venga va lanzo esto toda la mano una mala máscara una mala máscara tirando ahí hay hay que hacer un ruido, me cago en la leche bueno, aunque me hagan daño, como tengo el botequín vale, lo hemos pasado vale, vale, me queda un golpecillo, incluso me pueden dar un golpecillo vamos para acá, creo que se han ido todas las ratas cogemos la nota y alguien necesita la llave del fortín, que venga a verme a mí o al padre Rice las dos tenemos una llave cogen la llave esta que por cierto, aquí tiene toda la pinta de que está la dinamita significa que viene a por nosotros tendremos que averiguar alguna forma de de enfrentarnos al bicho a ver si encontramos combustible o algo porque estoy a punto de morir aquí abajo hay algo, espérate está a punto de acabarse está cerrado, está abierto con la pistola puedo ah, que te lo he vuelto por aquí estoy muerto, estoy muerto ya si se van las ratas sale más de aquí, pero te subes a por ahí porque sube por ahí debería de ir a la explosión, ¿no? a mí no, a la explosión me acabo de ir en aquí un rato para allá, ahí está aquí hay un agujero se ha ido, ¿no? se ha ido tío, pero se va a acabar ya la luz me cago en la leche por aquí no había combustible igual por aquí esa tiene esa tiene, ¿no? botella es llena de combustible vale ¿qué haces? no, tú no ¿por qué no puedo llenarla? ¿está llena o qué? botella vacía no, tú no 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 Vale, ya tenemos algo de combustible, tía, que más botellas, ¿no? Pues ya está, vamos a ir de aquí, algo de combustible hemos conseguido para salir, mira por aquí. La rata supongo yo que la habré reventado, ¿no? Hostia, están ahí las ratas. No es una, no estáis. No es una, no estáis. No estáis. No estáis. No estáis. No estáis. No estáis. Necesito combustible como al comer. Me queda nada. A ver si puedo coger el medallón. El corgante. Tío, pero huele aquí a que... Vale, ya está. A ver, esto que es. Aquí había algo, ¿no? Yo he visto que había un palo. ¿Y esto qué es? Una botella vacía. Ya no quiero la botella ahora. Hay un medallón que hay aquí y que lo conseguimos. A ver qué entro. Juro que cada vez que doy un paso puedo irme. Me he arrastrado hasta este agujero. Solo voy a esperar. Aguantaré la respiración y esperaré. Tal vez se vaya. Si estoy suficientemente callado. Dios mío. Déjame estar lo suficientemente caballo. Vale, o sea. Aquí despacito. Vamos a volver. A ver si podemos echar un poco de combustible. Y abrir. Lo que haya. Bueno, es que si hubiese quemado el cuerpo antes. No hubiese gastado ni tantos botiquines. Este está quemado. A mí tampoco me queda muy claro que agachado haga más o menos ruido. Supongo yo que ir con el palo. Podríamos meterle un trapo o algo parecido. A ver si encontramos. Y yo tiene un trapo, ¿verdad? No. Lo hice para el botiquín. No hay nada. Hay que tener cuidado que por aquí avanza. De repente... un poco más rápido porque si no a ver si por casualidad la taquilla que abrimos a ver quién era boucher 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 ¿cuál era? era 2.45 cero dos a ver un espacio más y ya está un espacio más vale vamos a echar un poco de combustible que tenemos grabamos y continuamos ya se apaga apaga la luz tenemos que ir joder ¿qué pasa? ¿por qué se queda ahí arrancado? ya ves que lo que vamos a echar de combustible será nada pero bueno bueno me dan ganas de guardar las botellas de hacer otro viaje no me encanta tenemos tiempo suficiente vamos a arrancar se me había olvidado arrancar sigamos investigando necesito quemar un cuerpo así que lo que vamos a hacer grabamos vale esto ya este avance no nos lo quita nadie vamos a coger más botellas hostia que las botellas se desaparecen no agrada no aquí botellas llenas de combustible se puede lanzar un trapo arriba hay un trapo vale pues como arriba hay un trapo voy a hacer un costa molotado o ya lo había cogido ya no me acuerdo si lo cogía creo que no aunque abajo en la prisión hay una herramienta que necesito para poder avanzar bueno vamos a seguir investigando por esta zona vamos a seguir investigando es que mucho hombre esto ya es un super avance no había yo asimilado el tema de quemar los cuerpos creo que sacar el cronómetro atrae al bicho y no me refiero a cristiano vale voy a subir vamos a subir arriba cojamos el trapo a ver si puedo hacer un costa molotov que es lo que están comiendo pedazo de carne o algo preferido a ver está el trapo aquí no ya ha pasado por aquí claro es que el palo te lo ponen aquí vamos a pillarlo pero te lo ponen ahí para hacer una especie de antorchita y por aquí ya podemos pasar seguramente por la antorcha aunque necesitaríamos también combustible pero bueno ya de todas maneras no me hace falta pasar por ahí más eso que es vamos a ver que las ratas se queden calladitas que por aquí no me he dejado llenado hay aquí algo hombre una bala y esto es otro palo pero la botella sí que la quiero y esto también lo quiero vale vamos a tirar este espero que te haya un huequecito porque hay otra botella que hay otra botella arriba ¿eso qué es? venga primero el fuel hay un trapo vale vale vamos a hacer esto con esto antorcha cuando no hay otra cosa disponible una antorcha puede iluminar la oscuridad y quitarse para asustar a los carroñeros de pradoras pequeñas vale pero tendré que encenderla no no la voy a usar vamos a rellenar de combustible la botella que digo yo porque leche desaparece en la botella a lo mejor aparecen aquí botella vamos a coger esta botella a ver botella vacía botella vacía botella vacía vale vale ahora tengo he buscado un trapo vamos a buscar un trapo tenemos tres botellas llenas para rellenar el generador o que más rata en su defecto ¿qué hago? hay un palo vamos a buscar a ver si hay trapito a ver si hay un trapito no tengo más sentido de esta manera antes de irnos voy a investigar un poco por aquí despacito esto que es hombre se me ha venido bien esto que es aquí ¿qué era esto? esta zona no la he investigado esto que es esto que es por donde he venido de lo de las ratas no sé ahí está la rata hay que tener cuidado que por aquí había algo aquí hay unas vendas que me van a venir estupendamente para curarme vamos a dar otro paseíto vamos a dar otro paseíto que importa donde se salía que me he perdido me he cachero que me he perdido me he perdido donde le di tu está me notaría ¿no? Voy a estar. Oye, y si uso la antorcha, es que me arriesgo a tener que repetir todo esto, pero bueno. Vamos a usar la antorcha, que no la he usado nunca. Mala idea, ¿eh? No había nada, no había mucho por ahí. Bueno, ya la hemos abusado, si me matan al menos, ya sabemos que es una chorra. No tengo sitio para cojar lo que hay ahí. Venga, vamos a echar combustible, ¿cuánto me quedará? Y la antorcha. Ah, la puedo guardar. Guardar, estirar. Ah, que la puedo tirar. No, 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 la podré haber estirado. ¿Hay algún sitio con ratas? Es que de todas maneras es que más va. Tengo ganas de volver. Es una botella. Qué desperdicio. Bueno, pues rellenamos. Bien. Quase. Ya, bueno. Quase. Cuase. Si. Quase. 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 Tengo cuatro Vamos a echar tres Y una la guardamos Uno Dos Y tres Con esto Me debería de dar Tiempo a hacer cositas Vamos a veros Vamos a ir a por la venda Me curo La licenciada Y que sabía Y este no sabe nada Este es tonto del culo No puede mirar para abajo como la otra Y no puede aguantar la respiración Bueno, cogemos el trapo Nos dejamos de rayos de activar trampa Cogemos las bandas Y no voy a intentar coger la llave Más manos por ahora Quiero a ver Que es lo que las ratas esas se están comiendo Las quiero que más Lo que vamos a hacer Ya estoy por aquí Lo que vamos a hacer es coger el trapo Hacemos el costado ¿Por qué viene para acá? ¿Por qué viene para acá? ¿Pero por qué viene para acá? Está aquí ¿Pero por qué viene aquí? Si no he hecho nada de ruido Bueno, vamos sin miedo Que si no Venga, hay que grabar Que es lo que tienen las ratas ¿Sabe? Y como podré entrar aquí Seguramente A ver Es que yo mire por aquí Hay unas perchas ahí Allí está el agujero ¿Una granada? No creo, ¿no? Un palo No veo opción El cuerpo está ahí De luego A ver si volgáis otro camino Luego Debería de curarme Pero no quiero dar Hostia, ¿pero viene por mí? ¿Por qué viene por mí? ¿Nos rotáis? Espera que están todos juntos Y mientras que se queman O no se queman Nos vamos nosotros A por la venda A por las vendas Aquí había un pelo Hostia, ¿otra granada? Esto hay que investigarlo Un poco más Vale Ya hay otra Vamos a pillar Y creo que había un trapo por aquí Esto ¿Qué más tengo? Hostia, ¿todavía estoy irregulero? Pues nada Irregulero Lo curamos Ya estoy perfecto Tengo un palo Y un encendado Con eso Con eso podemos invadir Lo que queramos Esta es la capilla Que no vamos a entrar ahí Por supuesto que no Porque no quiero morir Esto con el palo Ahora es que más hay por aquí ¿Por aquí hay algo más? No Aquí A ver si hay alguna botella Vale No tengo botella Vale Vale, venga Vamos a dar aquí ya A ver si se ha quemado Una que Debería no tendría que haber rota Venga, vamos a ir Nada Nada por aquí Una botella Que la vamos a recargar ahora mismo Botella No Para combustible Otra Que bien dos botas ya ¿Hay algo más por aquí? Nada Vale Vale Ah, pues venga Combustible Relenamos Relenamos Y recargamos Y grabamos Que diga Tomar Venga, vamos a grabar Hay un palo Vamos a coger este palo Hay Horteados Tengo sitio Vale Vale, vamos a grabar Y voy a ir A la prisión A ver si conseguimos A ver si conseguimos Fo'n Tengo… Tengo que… Tengo que estar aquí había más botalla yo he visto por aquí botalla me la cargué claro, yo no sabía para qué servía la botalla y pensando que eran para el tema de sigilo pues la reventé a la que tengo tengo una antorcha vamos a poner esa medalla que era por aquí, ¿no? sí, era por aquí hay una llave inglesa porque no puedo por aquí no hay más nada, ¿no? apámonos vale, seguridad esto no se puede abrir hay una llave ahí como un camión de grande ahora me dejé hostia, pero si yo aquí me he dejado cosas no vengala no puedo abrir esto vale, un lápiz, no ¿eso qué es? un trapo, mira, un trapito ¿qué más hay por aquí? mira, otro botella vacía ¿qué tengo? aquí bueno, se me va a gastar ya esto así que ah, que puedo apagar la antorcha y luego sacarla pues no, lo voy a tirar de todas maneras no me sirve ahora para boleta otra cosa mira, vamos a por combustible aquí ni más nada, ¿no? ok vale, porque ni nada esto que tiene una llave eso es una llave seguramente la de seguridad vamos corriendo a por combustible por combustible y a por código, ¿no? hemos conseguido un código nuevo esa chapita no tenía código bueno bueno pues entonces a ver qué estrategia podremos seguir para la capilla ¿cuántas balas llevo? tengo dos son tres para echarlo para atrás que lo suyo sería despistar no atacarlo venga, recargo sí, vamos a recargar el generador no me quiero quedar sin gasol va ¿no? Gracias. A lo mejor con la mingala. Venga. Nos llevamos a la bengala e intentamos despistarla con la bengala. Aquí había un parillo, ¿no? Bueno. 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 Hostia, se ha roto una tabla. Cae en una granada ahí como un camión de grande. Y no puedo quitar la trampa. Acá de alguna forma de entrar ahí. A ver cómo lo hacemos. ¿Cómo es antes de entrar? ¿Eso es combustible? No hay nada por aquí interesante, ¿no? Si yo entro. Llama a fuego. Se ha pirado, ¿no? Se ha acojonado. Yo también me acojonaría. He gastado abajo, prontamente, pero bueno. Me he gastado dos granadas, estúpidamente. Tengo la llave, ¿no? Es fuerte. Voy a grabar, voy a intentar grabar. Ya sé que estoy siendo coberta, pero... No quiero que me quite la llave. Podemos venir a oscura. No pasa nada. O sea, la granada... Después de desperdiciar una, me parece. A lo mejor tiene que haber utilizado las dos. Está a punto de apagarse. Ah, pues no, que me queda un montón. Soy un cobardiqui. No, 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 no. No me voy a hacer nada. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.